Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mirando al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Y parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Pezando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver que estabas tan equivocado Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente y tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver